Sí, los elementales. Pero de verdad, muchas veces que hablo de los elementales, algo con la tecnología falla, desde hace años. Cuando en Wheaton doy clases sobre los elementales, tengo que encontrar algún mantra o algo de protección, o sea, no lo así. Cuando hablo de los elementales en Wheaton también me ha pasado tantas veces. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Ayer vimos las primeras dos ideas básicas que Blavatsky dice que uno tiene que mantener en mente cuando lee la doctrina secreta. La primera es que todo lo que se está describiendo en la doctrina secreta es la descripción de un ser cósmico, donde todas las partes que parecen separadas son parte intrínseca de este ser cósmico. Y como vamos a ver hoy, todas estas cuatro ideas están muy relacionadas. Son aspectos, cuatro aspectos de la misma realidad. Porque la idea es que dentro de este ser cósmico, cada parte contiene el todo representado de alguna forma. Que es lo que vamos a ver en estas dos ideas básicas que continúan. Entonces, la primera idea básica era la de unidad, de que esto es un ser. La segunda idea básica es que todo dentro de este ser está vivo, que nunca interactuamos con materia muerta, que no tiene su propia conciencia y sus propias tendencias. Siempre estamos interactuando con algo vivo, consciente, con sus propias tendencias. Y esto es significativo cuando hablamos de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son nosotros. Nosotros somos el rayo de la mónada. Entonces, todo lo otro con lo que estamos interaccionando son estructuras externas, en cierto sentido, porque somos todo una unidad. Todo es una expresión nuestra. Si con nuestra nos referimos a la mona, digamos, o el lobo que está detrás de la mona, recuerden que esto es lo que siempre tienen que tener en mente en la doctrina secreta. Cuando nos focalizamos en la diversidad, hablamos como si estuviéramos separados, pero corrijan en su mente, como recién hice, que esta separación en realidad no es real. Entonces, yo estaba diciendo, por ejemplo, que nosotros somos el rayo de la mónada y que los cuerpos son cosas externas a nosotros. Eso desde el punto de vista de la separación. Pero en realidad, todo esto es parte de una unidad. Entonces, siempre van a la diversidad recordándose que es una unidad y a la diversidad recordándose que es una unidad. En el libro traté de hacer eso, que de vez en cuando, cuando nos metíamos en la diversidad, trataba de recordar. Pero todo esto es un... Eso es básicamente como Blavatsky nos propone trabajar en la doctrina secreta. Entonces, estaba diciendo, con respecto a la segunda idea básica, que si miramos la parte de los planos inferiores, donde parece haber separación, los cuerpos son distintos del rayo que viene de la mónada. Por lo tanto, los cuerpos tienen su propia conciencia, su propia tendencia. Y muchas veces cuando digo, yo quiero hacer esto, ese yo no es nosotros como ese rayo monálgo. Ese yo, en realidad, son los elementales de uno de los cuerpos. Entonces, Blavatsky dice, hay una cita donde dice, el yo personal es una colección de conciencias de la cual la sumatoria total es lo que llamamos el yo personal. Entonces, Pablo no es el rayo monádico. Pablo es el rayo monádico, más la conciencia de todos los elementales que componen la personalidad. Entonces, yo no soy Pablo, yo soy el rayo monádico, pero la manifestación aquí, que llamamos Pablo o cualquiera de ustedes, es la sumatoria de todas las cosas que están interaccionando en este momento. Y esto es lo mismo de cómo ella explica el tercer logos. El tercer logos, como vamos a ver, ella dice que el tercer logos es una colectividad, porque el tercer logos está manifestado y de la misma forma que nosotros, cuando estamos manifestados, somos una colectividad de conciencia, lo que llamamos cada uno de nosotros, el tercer logos es la colectividad de todos los poderes creadores. Ya lo vamos a ver eso, pero marco la correspondencia porque es lo que vamos a ver en esta tercera idea básica. Entonces, ¿cuál es la tercera idea básica? La tercera idea básica a retener es que el hombre es el microcosmos. Al ser él así, entonces todas las jerarquías de los cielos existen en su interior. Pero en verdad no hay ni macrocosmos ni microcosmos, sino una existencia. Ven acá, ella hace lo mismo esa corrección. Ella dice, está el macrocosmos, el cosmos en general, el hombre es el hombre como ser humano, porque esto fue escrito en el siglo XIX, el masculino involucra a los dos géneros. Entonces, tenemos el cosmos y después tenemos el hombre, que es un reflejo del cosmos. Pero en verdad no son dos cosas separadas, son la misma cosa. Entonces, ven cómo ella corrige para que no perdamos de vista la unidad. Lo grande y lo pequeño son tales sólo al ser vistos por una conciencia limitada. Entonces, esta diferencia, como vamos a ver cuando hablamos de la ilusión, la ilusión, la separación, la diferencia, es producida sólo por nuestros sentidos y nuestra conciencia separada. Entonces, la idea aquí es que, bueno, vamos a ver, hay una cita del maestro que dice, las leyes que gobiernan el todo gobiernan también cada parte de ese todo. Así como el hombre es una pequeña copia del universo, es el microcosmos, está regido por las mismas leyes que rigen el macrocosmos. El ocultismo enseña, por lo tanto, sobre las leyes y fuerzas secretas del universo y del hombre, esto es muy importante, porque lo que está diciendo el maestro aquí es que cuando estudiamos las leyes cósmicas, desde la idea de lo absoluto y la manifestación de los lobos y fojas y las jerarquías y todo eso, está operando en el macrocosmos del mismo modo que está operando en nosotros. Entonces, todas las leyes universales, esta es parte de cómo empezar a estudiar la doctrina, la doctrina secreta, de un modo que pueda ser aplicado a nosotros mismos. Cualquier cosa que leen en la doctrina secreta, que es una ley universal, cósmica, traten de ver cómo esa ley se aplica a ustedes, porque ustedes son un cosmos, un microcosmos. Y acá el maestro dice, cuando el ocultismo enseña las leyes y fuerzas del universo, está enseñando las leyes y fuerzas del hombre. Es una forma de decirlo, es que para entender la fisiología humana, uno tiene que entender la astronomía. Para entender la astronomía, uno tiene que entender la fisiología. Fisiología y astronomía son lo mismo, en grande y en pequeño. Lo mismo con la anatomía. La anatomía humana es la manifestación de las leyes a nivel del hombre y hay una anatomía cósmica. No sé si han visto, hay algunas fotos donde se muestran las galaxias, cómo las galaxias no están en el universo expandidas homogéneamente. Tienen patrones que, cuando uno los ve, tienen la misma apariencia que el cerebro, que las neuronas en el cerebro. Y de hecho, al principio de año, unos científicos publicaron una publicación científica que decía que la estructura más parecida a la forma de distribución de las galaxias es el cerebro humano. Entonces, la astronomía y la anatomía son lo mismo. De hecho, los neoplatónicos siempre decían eso. Para poder entender la anatomía, uno tiene que aprender la astronomía. Y después ellos decían, para aprender la fisiología, uno tiene que aprender, algunos de ellos decían la astrología, porque la astrología era más la conexión entre los planetas y todo eso. Pero bueno, uno puede decir uno o el otro. Entonces, seguimos con una cita de Blavatsky. Como en el microcosmos, el hombre, así en el macrocosmos o en el universo. Cada órgano en el cosmos, órgano entre comillas, es una entidad sintiente y cada partícula de sustancia, desde el átomo físico hasta el espiritual, es una célula o un centro nervioso que se comunica con la materia cerebral o esa sustancia cósmica en el plano del pensamiento divino en el que se produce la ideación primordial. Por lo tanto, el hombre fue producido a imagen de Dios o naturaleza divina. Entonces, vamos, tratemos de desenvolver esta cita. Ella habla de una materia cerebral, obviamente acá está haciendo una comparación entre anatomía y astronomía. Entonces, ella habla de una materia cerebral que es la sustancia cósmica en el plano del pensamiento divino. Eso es lo que llamamos Mahat, la mente universal, lo que los neoplatónicos llamaban el mundo noético de Nus. Entonces, tenemos la sustancia de la mente divina, de la mente universal, y ella dice que cada estructura en el cosmos, cada partícula del cosmos está conectada con la mente universal, del mismo modo que nuestras células, nuestros nervios, etcétera, están conectados con nuestro cerebro. Y cuando se dice que fuimos producidos en la imagen de Dios, no significa que nos parecemos físicamente a Dios, como muchas veces se interpreta, sino que realmente somos un cosmos en miniatura, adaptado a las condiciones del planeta Tierra. Por supuesto que no hay un cerebro como una forma de cerebro en el universo, pero las funciones corresponden, son similares. Entonces, ella continúa, cada célula en el organismo humano misteriosamente se corresponde con una célula semejante en el organismo divino o en el universo manifestado. Solo que esta última célula asume en el macrocosmos las proporciones gigantescas de una unidad inteligente en tal o cual jerarquía de seres. Entonces, ella está diciendo que las distintas jerarquías de seres celestiales son como órganos o células, depende de qué jerarquía y qué función cumplen, que corresponden con las células de nuestro cuerpo. Pero esto es una correspondencia literal, en cierto sentido. Porque desde el punto de vista oculto, nuestros órganos están magnéticamente conectados a ciertos principios del ser humano. Por ejemplo, Blavatsky decía que el hígado está conectado al principio cámico, al alma animal, a la parte de las pasiones en nosotros. alma animal porque este principio fue desarrollado en los animales, como decíamos ayer. Después, cuando el ser humano se forma a través de la evolución del animal y se le adiciona a la mente, nosotros tenemos esa alma animal, lo que llamamos Kama, que fue desarrollada en ese reino. Después, ella dice, el corazón está conectado magnéticamente, digamos, con Budi, con la intuición espiritual, con la sabiduría. Pero no sólo eso, porque Budi y el corazón están conectados con el espíritu planetario de Mercurio. Entonces, la jerarquía de seres celestiales que rigen el planeta Mercurio y todas sus actividades están conectadas con nuestro Budi y están conectadas con nuestro corazón. Entonces, este es el fundamento de la astrología. El hecho de que estamos conectados con la inteligencia que está en los distintos planetas, digamos, porque los planetas son como el cuerpo físico de seres celestiales y de jerarquías celestiales que tienen sus funciones en el universo, que están a cargo de ciertas leyes de la naturaleza, están a cargo de ciertas fuerzas y cuando nosotros nacemos, como vamos a ver, nuestros principios son derivados de la sustancia de estos seres celestiales. Entonces, estamos siempre conectados. De modo que las actividades de la jerarquía celestial de Mercurio que lo que ellos hacen no se limita a Mercurio. Mercurio es solamente el cuerpo físico. Esta jerarquía tiene un trabajo en el sistema solar, como decía, manejando ciertas fuerzas, están a cargo de ciertas leyes de la naturaleza. Entonces, la actividad en esa jerarquía afecta nuestro Budi. Y por eso la meditación en el corazón, cuando uno hace una meditación en el corazón, es un modo, digamos, uno se está posicionando en el lugar físico que está más conectado magnéticamente con Budi y con estas jerarquías, etc. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, esto es lo que se llaman correspondencias, pero estoy tratando de mostrarles qué íntimamente conectados estamos con un todo en el universo. Entonces, después ella dice, como el hombre es una pequeña copia del universo, es el microcosmos, está gobernado por las mismas leyes que rigen el cosmos mayor. Visto como un todo, el hombre contiene cada elemento que se encuentra en el universo. Hay en él un centro o foco que corresponde a cada centro de fuerza o poder en el universo. Entonces, todas las jerarquías del cosmos están representadas en nosotros, están representadas en nuestro cuerpo físico, están representadas en nuestra aura. Hay sitios en el aura que Hudson habla bastante de esto. De todos los teósofos después de Blavatsky, el que continuó esta línea de enseñanzas más claramente fue Hudson. Y Hudson habla mucho de las correspondencias. Entonces, él dice, en nuestra aura hay como embajadas de los distintos seres celestiales. Hay partes de nuestra aura que están magnéticamente conectadas con los seres celestiales. Lo que hace un adepto, un adepto ha activado y abierto estas embajadas de modo que está directamente conectado con todas las jerarquías celestiales. Y por eso el adepto se convierte en un canal de las fuerzas universales. Por eso los adeptos pueden hacer los milagros, digamos, que, como la gente normalmente dice a lo que hicieron las encarnaciones divinas, porque ellos están conectados con todas las fuerzas creadoras del universo por medio de la activación de todos los centros en el cuerpo físico, emocional, mental, causal. Han activado todos los centros y de modo que ellos son realmente un foco del universo como un todo. Nosotros lo somos potencialmente. Tenemos que en el proceso de desarrollo oculto Blavatsky dice uno tiene que primero armonizar estos aspectos de nuestra naturaleza con la naturaleza cósmica. Armonizar significa que vibren en una manera que esté acorde. Por ejemplo, las jerarquías celestiales no actúan de un modo autocentrado o egoísta. Ellas actúan para que el cosmos pueda seguir evolucionando. mientras nuestra naturaleza no esté alineada con esa forma de actuar, no vamos a poder canalizar, digamos, una palabra muy buena pero no encuentro otra, la conciencia y los poderes que están en estas jerarquías celestiales. Entonces, primero nos armonizamos con el cosmos y después Blavatsky dice empezamos a activar estos centros, ella le llama asientos de la conciencia, estos centros para que empecemos a tener un acceso directo a estas jerarquías celestiales. Eso es básicamente lo que hace un adepto desde el punto de vista oculto. Y después es un principio bien conocido del ocultismo que la vida única que impregna todo conecta todos los cuerpos en el espacio. Todos los cuerpos celestiales tienen, por lo tanto, una relación mutua, la cual se entrelaza con la existencia del hombre, ya que él no es más que un microcosmos dentro del macrocosmos. Entonces, esta conexión existe no sólo entre las jerarquías celestiales y el ser humano, sino que existe entre todo el cosmos. De nuevo, acá estamos hablando del punto de vista de la separación, estamos todos conectados, pero recuerden que en realidad parece que estamos conectados cuando nos parece que todas estas entidades son distintas, pero cuando uno puede ver más realmente, el cosmos entero es un solo ser, como decíamos en la primera idea básica. Bueno, veamos, vamos a ver algún comentario o pregunta antes de continuar. ¿Has estado todo el tiempo hablando del hombre como microcosmos de macrocosmos? Mi pregunta es, ¿te está refiriendo al hombre porque nosotros somos hombres y esta relación existe también con las jerarquías, con otras formas de hombres, con el reino delito? ¿O nosotros somos especiales en ese sentido? Sí, sí, es un buen punto. Lo que las incidencias teosóficas proponen es que el hombre es un punto de evolución especial, como tú dices, y que eso es la razón de todos los problemas que tenemos como seres humanos, porque en el ser humano es como que, digámoslo, como decían, creo que decían los alquimistas, el cielo besa la tierra, en el sentido de que en el hombre están todos los siete principios del cosmos, por eso somos particularmente un microcosmo, por ejemplo, los seres celestiales no tienen cuerpo físico, no tienen naturaleza física, por esa razón, cuando Blavatsky habla de los seres celestiales, ella dice, ellos no tienen problema de egoísmo, porque no tienen cuerpo físico, no tienen un principio biocámico, su sentido de separación es muy sutil, su sentido de unidad con la jerarquía es lo que es principal en su conciencia, entonces, como ellos no tienen cuerpo físico separado, no tienen una naturaleza cámica, no pueden tener un yo personal, y ella decía de ahí, por eso no se le puede rezar y pedir favores, porque no son favoritistas, ellos actúan de un modo cósmico, si uno se alinea, ella dice, con lo que los seres celestiales están haciendo, uno puede participar y ser ayudado en esa actividad por los seres celestiales, porque nos convertimos en colaboradores de la naturaleza, entonces, por ejemplo, las meditaciones de, ¿cómo le dicen? de sanación, esa meditación que tenemos, el ritual de sanación, como tratamos de ponernos, de alinearnos con una visión más cósmica, porque en ese ritual se dice, no es que estamos tratando de imponer que la persona siga viva, sino, si ustedes se fijan, es muy interesante ese ritual, uno dice, bueno, lo que estamos tratando es de ayudar a la persona, si está en el karma de la persona que se cure, para ayudar a que energías saludables, digamos, vayan a la persona, y si no, para apoyar a la persona en el proceso que el karma determine, entonces, fíjense que esa es una forma impersonal de trabajar con la curación, cuando uno trabaja de un modo personal, cuando está el apego, cuando está el que quiero que el resultado sea el que yo quiero, ahí no nos podemos conectar con, en este caso, los debas de sanación, porque ellos son impersonales, entonces, uno puede entrar en colaboración con los seres celestiales cuando se alinea con el tipo de conciencia que ellos tienen y el tipo de trabajo, pero por otro lado, si uno simplemente le reza por cosas personales, los únicos que van a responder a ese llamado son elementales, y los elementales no es lo, como vemos, no es lo mejor, lo que más queremos relacionarnos, porque siempre, en un modo u otro, va a producir un problema, entonces, el ser humano es un microcosmos porque están todos los principios en él, en el animal, los principios superiores todavía están dormidos, es solo el ser humano que tiene los principios superiores y los principios inferiores conectados, y por eso somos un cosmos completo, pero eso hace también que haya el conflicto, los animales no tienen conflicto, los seres celestiales no tienen conflicto, los seres humanos tienen conflicto por esta cuestión, de todos modos, eso no significa que los animales no estén conectados con todo en el cosmos, ellos están conectados con todo en el cosmos, los seres celestiales también, pero ninguno de estos dos son completos en ese sentido, entonces, el ser humano es el experimento en el cosmos, a ver qué pasa si mezclamos estas dos cosas, y bueno, por eso es especial, pero bueno, una vez que el especial... Sí, sí, completamente, como mencionaba Hotson, tiene una carta de correspondencias en su libro, creo que es en el libro Teosofía Básica, no sé si está traducido al español, pero una tabla de correspondencias donde él hace él pone la correspondencia de los chakras, no sé si él pone la correspondencia de las glándulas, si le interesa ese tema, uno tiene que rastrear la tabla de correspondencias de Blavatsky en las instrucciones esotéricas, ella pone una correspondencia de principios, planetas, olores, metales, después, Ledwinter también pone una serie de correspondencias de los chakras con las glándulas, no me acuerdo, creo que con los principios no, y después Hodgson también publica una serie de correspondencias, entonces si uno junta toda esa literatura hay una, tenemos en la teosofía una tabla de correspondencias que es muy compleja y muy buena. si, si, están conectados, los chakras están conectados a glándulas, están conectados a órganos, bueno, y están conectados a jerarquías celestiales, todo como decimos. esta cuestión de las correspondencias no es algo que lo inventó Blavatsky, el tema de correspondencias que lo vamos a ver en la próxima idea básica, porque todo esto está muy relacionado, como decías, es el mismo tema desde el punto de vista distinto, esto fue utilizado desde la antigüedad, los estoicos hablaban de estas correspondencias, los neoplatónicos, se usaba en magia, etcétera, etcétera. La teurgia, por ejemplo, de Jamblico, una idea, una de las cosas que ellos hacían es juntar todos los elementos, bueno, voy a contar esto cuando vayamos a las correspondencias, así no me adelanto. Último. Gracias por todas las ventanas que a mí se me están abriendo o me están comentando. Una de ellas ha dicho que la jerarquía de Mercurio afecta a nuestro Budi. Nosotros trabajamos para organizar nuestros vehículos y a partir de ahí conectar con Budi. Eso quiere decir que es la única manera de que esas jerarquías nos puedan influir. Esa es la relación que existe entre lo que yo no lo sabía lo de las jerarquías de Mercurio que afectaban a Budi. Es decir, que ellas trabajan cuando nosotros agonicemos esos vehículos o hay más cosas. Recordame la pregunta cuando pasemos a las correspondencias porque quiero hablar de eso pero si lo digo ahora después va a ser redundante lo que digamos después. Hablando de la similitud entre el nuestro cosmos y el nuestro cosmos a mí me dejó empachado el hecho de que el número de células que tenemos en el medio en nuestro organismo de un ser humano de nuestro organismo es unas cien veces mayor que el número de estrellas es una galaxia. Hay en nuestro organismo se estima que hay 35 o 10 a la 12 es decir 35 millones con 20 de doteros de células mientras que en una galaxia se estima que hay entre medio o más pequeñas 0,4 billones con 20 de doteros y de de células con lo cual decimos la complejidad que existe en nosotros realmente lo que nosotros es una jerarquía de seres porque además cada célula es un mundo un mundo con su propia conciencia con su propia conciencia como dice el plástico dice también en una parte y es asombroso cómo trabajan organizadamente porque bueno tú lo sabes mejor que nadie de nosotros pero que yo me asombro directamente es que me abro la boca si si uno si uno se detiene a pensar en todo esto es asombroso entonces de nuevo cada célula en nuestro cuerpo tiene su propia conciencia que influencia nuestra conciencia personal recuerden la conciencia personal es la suma de ese rayo manásico que originalmente viene de la monada más la conciencia de todos los elementales más la conciencia de todas las células más la conciencia de cada órgano porque el órgano tiene su propia conciencia es todo una conciencia arriba de otra y eso es lo que significa parte del significado de la segunda verdad básica que todo está vivo todo está consciente entonces esto muestra la complejidad de lo que es nuestra personalidad realmente es legión como decíamos ayer es un conjunto es un conjunto de un universo de conciencias y entonces cuando uno piensa en sí mismo el problema que tenemos en este estadio es que nos identificamos con todo ese mundo de conciencia creemos yo soy esto y por esa razón nos dejamos llevar por la conciencia que esté activa en ese momento lo que tenemos que como vamos a ver mañana lo que tenemos que hacer es aprender a retirar nuestra conciencia al nivel de lo absoluto al menos lo absoluto dentro de nuestro sistema humano para que podamos operar a través de todas estas conciencias pero sin identificarnos con ninguna parte porque cuando uno se identifica con una parte es cuando nuestra naturaleza universal se personaliza entonces eso ya lo vamos a ver después me ha gustado mucho cuando Raquel te preguntaba lo de los seres humanos y que está relacionado no sé si lo vas a mencionar después con ese pasaje que de Blavatsky que dice todo en el universo todas las entidades en el universo en un momento u otro tienen que pasar necesariamente por la etapa humana porque ese punto de inflexión es a partir de ahí hay una elección se produce esa elección de decir bueno marco el paso y ya llegaré o está ahí esa capacidad volitiva que es cósmica ¿no? es cósmico y además a través de nosotros y por eso el hombre conoce de mí mismo porque conoces el microcosmos y conocerás el macrocosmos me está fascinando todo de alguna manera como tú estás explicando todo o no digo que muchas gracias sí gracias por esa cita claro por esa razón que el ser humano es especial no ninguna evolución está completa si esa mona no experimenta este punto en donde todos los elementos del universo se agrupan en un ser humano ahora cuando decimos ser humano no decimos un ser humano como los que están aquí en la tierra nada más un ser humano es cualquier entidad en cualquier planeta ¿está un poco con hico? sí es que estoy jugando ok cualquier entidad en cualquier planeta que cumpla este principio que cumpla el principio de reunir todos los elementos del cosmos en una entidad entonces eso es un ser humano no puede tener una apariencia completamente distinta dependiendo del planeta en el que se desarrolle pero eso es un ser humano en todos los planetas entonces en un Mambantara o en el otro todas las entidades tienen que pasar por el reino humano sí simplemente que con respecto a la tabla de las correspondencias no sé si la enseñarás más tarde pero decir que está en la cuarta institución esotérica aquí me interese yo la tengo traducida en castellano si a alguien le interesa en la cuarta también en la primera no hay una en la primera en la de la primera no la he estudiado sí en la cuarta si me acuerdo correctamente en la primera ella empieza a mostrar algunas correspondencias pero sí como les digo como les decía antes las instrucciones esotéricas nos están dando esta visión que estoy compartiendo no surge de la doctrina secreta misma porque estas cosas eran muy esotéricas para que ella las dijera al público en ese momento donde nadie tenía ningún fundamento para entender esto correctamente además que todo esto en el pasado se conocía y se terminó usando como magia negra ya lo vamos lo voy a mencionar cuando hablemos de las correspondencias entonces toda esta visión que le estoy dando surge de las instrucciones esotéricas que son como la la aplicación práctica de la de la doctrina secreta no aplicación práctica porque si las leen van a ver que hay un poco de práctica ahí pero ella da el sistema de cómo nosotros podemos interpretar la doctrina secreta de un modo práctico que es lo que traté de hacer en el libro usar todos estos principios que Blavatsky nos dice en las instrucciones esotéricas principalmente y ver cómo usando eso uno puede generar una aproximación práctica a lo que la doctrina secreta dice entonces para mí las instrucciones esotéricas son la contraparte más práctica de la doctrina secreta así que si les interesa estudien las instrucciones esotéricas todo esto de hoy está relacionado con el tercer objetivo de la sociedad presóquica el estudio de las leyes y los poderes latentes y el nombre universo yo recuerdo que hace mucho tiempo no sé si lo leí o lo dijeron que para el tercer objetivo nos vamos preparados y me llamó mucho la atención porque considero que este tercer objetivo además que tiene los tres a la vez nos hacemos responsables con nuestra vida y no sé si tú habías oído algo al respecto relacionado con este tercer objetivo no Blavatsky cuando ella habló del tercer objetivo dijo por ejemplo solo una parte de la de la membresía está interesada en el tercer objetivo y ella lo relacionó con la gente que era miembro de la sección esotérica porque ahí es donde ella estaba enseñando estas cosas pero después eso fue al principio pero después a medida que la institución evoluciona la institución y el mundo esto ya es más digamos más asequible en cierto sentido por supuesto que siempre va a haber un grupo más pequeño de miembros en conexión con todos los miembros del mundo no todos los miembros están interesados en esto es una parte que siempre va a haber un grupo menor de personas interesadas en esto y es normal es natural entonces es algo desde ese punto de vista es más o menos natural pero yo no restringiría el trabajo con el tercer objetivo diciendo que no estamos preparados no sé quién lo dijo o el contexto en donde eso se dijo por supuesto que todo este aspecto es potencialmente peligroso porque estamos trabajando con fuerzas de naturaleza es como si sin saber nada de electricidad empezamos a jugar con cables y con electricidad entonces todo esto si no si no se hay un no sé si la dejé esa cita aquí pero hay una cita donde Blavatsky dice está en el libro y ella dice a medida que comenzamos a trabajar con esto si perdemos la visión que el ser humano es uno con el cosmos vamos a caer en la magia negra entonces por eso todo el énfasis en la unidad que hemos ido desarrollando porque cuando esto se entiende desde el punto de vista de la unidad de la impersonalidad como decíamos vamos a interpretarlo de la manera correcta pero si esto lo interpretamos como algo que yo Pablo separado de los demás puedo utilizar para el beneficio de esta parte del universo ahí es donde empezamos a caer en la magia negra entonces hay cierto peligro con esto uno tiene que ser muy responsable y por eso a veces en la sociedad especialmente gente nueva que viene y que quiere trabajar con esto y hay una tendencia a decir bueno no estamos preparados en ese sentido pero si lo trabajamos con seriedad esto es parte del desarrollo interno es parte del desarrollo oculto bueno continuamos entonces con el próximo punto de las correspondencias que es la cuarta idea básica y ella dice la cuarta y última idea básica que debe retenerse en la mente mientras estudiamos la doctrina secreta es la que expresa el gran acción armético en verdad resume y sintetiza todas las demás es como un resumen como es lo interno así es lo externo como es lo grande así lo pequeño como es arriba así es abajo no hay más que una vida y una ley y el que la dirige es el uno nada es interno nada es externo entonces ahí es la parte de la separación como es arriba es abajo etcétera y después nos recuerda que esa separación no es real entonces sigue ella nada es interno nada es externo nada es grande nada es pequeño nada es alto nada es bajo en la economía divina entonces ella dice como es arriba es abajo pero nada es arriba y nada es abajo entonces ven estas constantemente cuando uno se mete en la diversidad en el fondo de nuestra mente tenemos que tener esa idea de que esta visión de la diversidad es solamente relativa que en realidad esa diversidad es una ilusión y eso es lo que ella quiere que hagamos cuando estudiamos la doctrina secreta entonces por ejemplo una cita del Mahatma Moria dice la naturaleza sigue el mismo surco desde la creación de un universo hasta la de un mosquito al estudiar la cosmogonía esotérica mantiene un ojo espiritual en el proceso fisiológico del nacimiento humano de nuevo en las instrucciones esotéricas Blavatsky hace esto pone las partes del embrión y lo compara con los distintos procesos de manifestación del universo que es lo que el maestro le está diciendo así de una de las cartas y esto es lo que decíamos la fisiología es la astronomía o para entender la fisiología tenemos que entender astronomía para entender astronomía tenemos que entender fisiología desde un punto de vista esotérico los astrónomos y los fisiólogos no tienen idea de esto pero esotéricamente hablando por eso él dice al estudiar la cosmogonía esotérica mantiene un ojo espiritual en el proceso fisiológico del nacimiento humano procede de la causa al efecto estableciendo analogías entre el nacimiento de un hombre y el de un mundo a medida que avanza entonces vamos a hacer algo de esto en las próximas reuniones después otra cita del maestro KH la ley en la naturaleza es uniforme y la concepción formación nacimiento progreso y desarrollo del niño difieren de los del globo o planeta solo en magnitud entonces esta es la ley esa de analogía que decimos como es arriba es abajo pero del mismo modo que hablamos que la conciencia todo es consciente pero en su propia forma y manera cuando adaptamos esto cuando decimos como es arriba hacia abajo no es exactamente igual porque estamos hablando de un planeta en este caso por ejemplo y de un niño entonces se siguen los mismos procesos en su propio modo y medida entonces por ejemplo el maestro da un ejemplo acá de cómo podemos trabajar con esta idea él dice el globo tiene dos periodos de dentición y de crecimiento de cabello sus primeras rocas que también se desprenden para dar lugar a nuevas rocas eso es como lo que pasa en los dientes y sus helechos y musgos al principio antes de obtener los bosques entonces estos vegetales más pequeños es como el cabello del bebé que después se pierde y sale el cabello que es más fuerte entonces ustedes ven está comparando vegetales con el cabello no es que el planeta tiene cabello pero cuando uno empieza a ver las correspondencias las analogías uno puede ver los patrones que son similares entonces hay que tener cuidado cuando uno trabaja con las analogías de de hacer las comparaciones en su en su propia escala y forma no es tan fácil porque si no vamos a terminar diciendo que el planeta tiene cabello por ejemplo después otra por ejemplo el sol es simplemente el reflejo del enorme depósito de nuestro sistema solar en el que se generan y conservan todas sus fuerzas al ser el sol el corazón y el cerebro de nuestro universo bimeo de nuestro pequeño universo podemos comparar sus féculas fáculas el sol esto es un término científico el sol está compuesto como de células solares en cierto sentido que le llaman fáculas bueno no sé si es la supongo que la traducción correcta es el español y esto los científicos lo dicen hoy y él dice podemos comparar sus fáculas esos millones de cuerpos pequeños e intensamente brillantes de los que se compone la superficie del sol lejos de las manchas solares podemos comparar esas fáculas con los glóbulos sanguíneos del sol porque de nuevo si uno mira la función de esas células solares de esas fáculas están conectadas con la función de los glóbulos rojos en la sangre y la función del sol en el sistema solar el sol tiene parte de función del corazón como sabemos el corazón es el que distribuye la vitalidad en nuestro cuerpo el sol es la fuente de vitalidad pero también en parte el sol tiene funciones que el cerebro humano tiene en el cuerpo físico de hecho los neoplatonistas decían que el ser humano es como un microcosmos y eso se ve en la cabeza que es redonda porque ellos decían que la esfera es el cuerpo perfecto entonces que el cosmos espiritualmente es una esfera y nosotros seres humanos somos una esfera en la cabeza todo el resto del cuerpo es para poder sostener la vida de esa esfera pero lo que somos realmente es esa esfera que es un reflejo de la esfera cósmica entonces bueno el cerebro parece que el sol cumple ciertas funciones en el sistema solar que son similares al cerebro también entonces estos son ejemplos de como los adeptos ven estas cuestiones y nos pueden servir para nuestras propias especulaciones cuando estudiamos tratar de de nuevo intuitivamente si uno estudia de un modo más meditativo uno puede empezar a a a a a ver ciertas conexiones puede que sean correctas o no como decíamos anteriormente eso no importa porque no estamos trabajando con dogmas aquí no es que si tenemos una idea errónea de todo esto nos vamos al infierno todas las ideas que tengamos de esto son erróneas lo que estamos diciendo ahora es erróneo esperemos que sea erróneo pero menos erróneo que otros puntos de vista de eso es lo que podemos aspirar pero con nuestra mente y nuestros sentidos y las imágenes que podemos generar con la mente que depende de los sentidos no podemos entender esto el entendimiento que estamos alcanzando aunque aunque puede ser un entendimiento muy elevado comparado con el entendimiento normal de los sentidos esto lo vamos a entender realmente cuando lo podamos percibir en los planos internos sin embargo todo este conocimiento previo es lo que permite que tengamos que en algún momento podamos percibirlo en los planos internos y traerlo fijarlo en el cerebro como decía el maestro entonces todo esto es trabajo preliminar cuando Blavatsky escribió las instrucciones esotéricas básicamente la idea que ahí es antes de que podamos convertirnos en verdaderos ocultistas tenemos que conocer la teoría en toda ciencia cuando yo tengo una formación científica a mi no me no me tiraron en el laboratorio a hacer experimentos sin tener la teoría primero primero uno estudia la teoría después empieza la parte práctica y aplicar todo eso toda esta información es la teoría de un ocultista porque en la vida en que podamos en que hayamos purificado nuestra naturaleza lo suficiente y que estemos en condiciones de empezar a entrenarnos para ser un ocultista práctico como son los maestros digamos el maestro nos va a entrenar pero si tenemos este conocimiento que este conocimiento se pasa de vida en vida si tenemos este conocimiento entonces podemos empezar el entrenamiento si no tenemos este conocimiento tenemos que emplear toda esa vida que ya estaríamos preparados para ciertos niveles del trabajo oculto tenemos que emplear esa vida para aprender la teoría entonces la razón por la que Blavatsky publicó todas estas cosas no es porque ella cree que todos los que estudiamos esto ya podemos ser ocultistas prácticos y tendríamos que empezar a aplicar todo esto como creyendo que podemos hacer todo esto esto es una preparación necesaria y cuando un momento llegue el maestro nos va a entrenar teniendo ya toda esta preparación teórica entonces en este punto de nuestro crecimiento espiritual en conexión con el desarrollo oculto este es nuestro trabajo comprender esto no los detalles sino el tipo de visión que estamos compartiendo eso tiene que ser parte de nosotros un ocultista no puede ser ocultista si no tiene este tipo de visión que estamos trabajando entonces déjenme decir entonces esto de como es arriba es abajo tiene que ver con las correspondencias entonces hablemos un poquito de eso antes de pasar a la aplicación práctica de esto la idea como decíamos están las correspondencias entre cierto chakra el chakra del corazón está conectado con el centro espiritual del corazón que está es la contraparte espiritual del órgano del corazón que está conectado con budi budi está conectado también budi el corazón y el chakra están conectados con el color amarillo amarillo dorado y eso está conectado con la nota musical mi y eso está conectado con ciertos metales por supuesto el mercurio pero bueno como el mercurio es difícil de manejar porque es venenoso hay otros metales que se pueden usar como reemplazos y eso está conectado con ciertas piedras preciosas en el universo hay una red de correspondencias de conexiones magnéticas donde todos los elementos que existen en todos los reinos de la naturaleza están conectados a uno de los siete rayos que vienen de los siete lobos planetarios o los siete seres primordiales esto es todo un tema complejo por sí pero lo voy a decir en resumen para que podamos tener una idea de esto cuando el lobos el lobos manifestado el lobos triple empieza a manifestarse se manifiesta a través de siete seres celestiales primordiales toda la manifestación viene a través de estos siete seres entonces ciertos minerales se manifiestan a través de uno de estos seres de esta jerarquía de seres celestiales digamos la jerarquía Blavatsky en las instrucciones esotéricas la llama por colores digamos la jerarquía azul la jerarquía azul está conectada con manas manas superior entonces nuestro manas superior deriva de la jerarquía azul la piel los minerales por ejemplo el lápiz lazuli ese mineral se manifiesta a través de la jerarquía azul entonces manas y el lápiz lazuli y el azul están conectados magnéticamente ahora podemos tener otra jerarquía digamos la amarilla que decíamos de búdico nuestro principio búdico se deriva de esta jerarquía de seres celestiales que Blavatsky la denomina con el color como decía esa está conectado con para hacer la comparación el sonido la nota la nota la se manifiesta a través de la jerarquía azul y a través de la jerarquía amarilla la nota mi como les decía y en cada jerarquía lo que estoy tratando de decir es que en cada jerarquía o a través de cada jerarquía se manifiesta minerales plantas animales sonidos colores todo lo que existe en el mundo se puede dividir en estas siete manifestaciones a través de las siete jerarquías y todo lo que está manifestado a través de una jerarquía está conectada magnéticamente nuestras mónadas también se manifiestan a través de una de estas jerarquías entonces cuando decimos que nuestra mónada pertenece a un rayo o el otro significa que emanamos a través de una jerarquía o de la otra estos son los siete rayos de los que se habla en la literatura teosófica entonces nosotros como mónadas también tenemos la tendencia de estar más conectados con una de estas correspondencias entonces si nuestra mónada pertenece o emanó a través del rayo de la jerarquía azul lo más fácil de activar en nosotros va a ser el mana superior y todas estas correspondencias se pueden usar para el trabajo interno entonces en meditación si ustedes quieren activar el mana superior pueden por ejemplo bueno el mana superior está conectado con el tercer ventrículo en el cerebro entonces uno puede meditar en el tercer ventrículo visualizar el azul esto Blavatsky habló un poco de esto en las instrucciones del grupo interno visualizar el azul porque eso polariza nuestra estructura con nuestra mónada si uno canta un mantra lo cantaría con el la también uno puede usar un anillo que sea de lapislázuli por ejemplo que más metales manas está conectado que metalera bueno en las instrucciones esotéricas creo que es en la primera pero tal vez estoy estoy equivocado pero está la correspondencia de los metales entonces uno puede usar todas estas correspondencias para el trabajo interno que lo que hacen es mejorar nuestro magnetismo nuestra conexión con estas fuerzas en particular por supuesto uno puede empezar a jugar con esto para aprender ¿no? yo siempre digo hay que tener un sentido de proporción por ejemplo los los nadadores profesionales se tienen que afectar todo el cuerpo porque el vello corporal los hace nadar más despacio pero porque ellos han alcanzado un nivel de perfección donde eso hace la diferencia si yo me afecto mi vello corporal no voy a nadar más rápido primero te voy a aprender a nadar a ese nivel entonces estas correspondencias van a tener un efecto en nosotros en cierto sentido pero tampoco esperemos que sea que hagan el efecto completo porque nos tenemos que ir entrenando en esto pero ustedes la pueden empezar a utilizar para aprender los principios entonces cuando nos acercamos al trabajo de ocultismo práctico ya tenemos toda esta experiencia y vamos a tener el desarrollo donde todo esto hace una diferencia de hecho por ejemplo los neoplatónicos ellos tenían una de las prácticas que tenían era de hacer hablar estatuas Blavatsky menciona esto seguramente el sonido que venía era un sonido astral pero lo que hacían era tomaban una estatua de uno de los dioses digamos Atena y después recogían todos los elementos que corresponden con Atena si Atena representa a mano superior digamos entonces traían las hierbas las piedras los colores todo lo que está lo que correspondía con esa con ese dios o esa diosa y creo que tenía había como una cajita lo ponían ahí y después había un teugista que era un adepto digamos que invocaba Atena Atenas y ella y podían conversar con la diosa que la voz haría a través de la estatua mucha gente del momento es decir hay varios escritos donde distintas personas dicen que ellos vieron y que la estatua hablaba de nuevo no sé si el sonido será físico pero la más que podía ser que haya sonidos físicos de la nada así que si era un teurgista real puede que tradujera cualquier la influencia que venía a través de esa estatua en sonido físico pero tal vez era sonido astral no lo sé que solo lo escuchaba el teurgista pero lo que quiero decir es que fíjense que un adepto puede usar todo eso para focalizar la conciencia de jerarquías espirituales Hamblico habla de todo esto y él dice no es que por ejemplo en este caso el manas ese corresponde con el espíritu planetario de Venus entonces no es que uno está trayendo el espíritu planetario de Venus porque porfirio que era otro neoplatonista hay un texto muy famoso donde hay como una conversación entre porfirio y Hamblico porfirio le dicen yo no le creo mucho a esta cuestión de la teurgia porque no tiene sentido le dice por ejemplo ustedes se creen que poniendo todas estas piedritas juntas y esto están atrayendo el espíritu planetario de Venus y que el planeta se quede así en el espíritu entonces y Hamblico explica da la explicación a todas estas cuestiones y él dice eso no es así la presencia del espíritu planetario está interpenetrando todo todos los seres celestiales están aquí en este momento entonces uno genera un foco que puede canalizar la presencia del espíritu planetario que está aquí y ahora en todos lados pero bueno esto es todo parte del trabajo con ocultismo práctico ahora Hamblico hablaba de la diferencia entre teurgia y lo que él en griego es goete goeteia goeteia es lo que llamamos magia negra entonces es el utilizar todo esto para fines personales porque en la teurgia esta comunicación con los dioses que era una de las partes de la teurgia es todo en el con el objetivo de aprender a que nuestra alma ascienda a la naturaleza original pero uno puede usar estas correspondencias para por ejemplo invoco al espíritu planetario de Marte usando el rojo usando hierro usando la nota do usando todas las correspondencias conectadas con Marte y como la energía de Marte es una energía muy fuerte entonces la dirijo a una persona que quiero dañar eso se puede hacer también porque no es que el espíritu planetario de Marte viene y está dañando una persona es como la electricidad la electricidad se puede usar para el bien y para el mal pero no es que la electricidad elija matar una persona o producir esta luz es como lo usamos entonces la influencia del espíritu planetario de Marte que es una energía fuerte está disponible aquí y nosotros la podemos usar para bien o para mal después por supuesto el karma que generamos conectado a eso pero ese es el peligro que todas estas correspondencias se pueden usar para bien o para mal y de hecho hay un un escrito se compiló a través de los años se fueron encontrando papiros egipcios escritos en griego sobre magia que usan muchas veces usan estas correspondencias ese libro que le llaman el papiro griego mágico es una colección de digamos hechizos y cosas así que la gente usaba en el momento el 98% de esos hechizos son todo magia negra como como destruir a un enemigo como hacer que una persona se enamore de vos como hacer que te encuentres tesoro hay unos pocos que son sobre tratar de comunicarse con el alma o con el daimon de uno mismo entonces esto ya se ha utilizado mal en el pasado en Atlantis como sabemos en la doctrina secreta se explica produjo el hundimiento prematuro del continente y bueno se ha ido estudiando se ha ido utilizando del modo negativo de hecho Blavatsky dice la única razón por la que los maestros están dejando que yo esté dando estas enseñanzas es por el materialismo de la época porque nadie cree en esto entonces es más esa falta de creimiento en que esto es real es una protección porque la mayoría de la gente ni siquiera se va a interesar entonces podemos enseñar estas cosas para los que están interesados pero bueno eso fue hace más de un siglo hoy por hoy toda la cuestión de la magia y está mucho más en boga y bueno esto puede ser más complicado de todos modos Blavatsky dice lo que estoy enseñando acá son las notas de es como si ustedes estuvieran aprendiendo las notas del trabajo oculto después de las notas uno tiene que aprender los acordes que significa cómo combinar estas distintas correspondencias y después de los acordes uno aprende las melodías y ahí es donde uno es un ocultista práctico entonces todo esto son simplemente es el principio son las notas separadas sí con esto estoy terminando son las notas separadas de esto bueno ¿quieren que tomemos un recreo y después hacemos preguntas? gracias perdón no 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 yo necesito que me ayudes con eso porque es